¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Nuevo vídeo! Empezamos con energía hoy, ¿no? Y como dijimos, hoy vamos a ir a por el jefe de los ojos. Exactamente no sé cuánto vamos a tardar, ni... A ver, vamos a ver. Primero de todo, vamos a equiparnos, que vimos en el episodio anterior que no tenía zapatos, ni me había dado cuenta, la verdad. Así que me lo voy a hacer directamente de oro. Sí, los encuentro aquí. 30 lingotes, perfecto. Nos lo ponemos, 4 de defensa, vale. ¿Qué más? Estos 3 de oro los vamos a dejar por aquí. Entonces, no, perdón, aquí. ¿Qué más? Vamos a ver si podemos vender a este hombre de aquí. ¡Epa! Lo ha dejado la puerta cerrada. Vamos a ver si les vendemos el boomerang, esto, ¿no? Hace daño, pero no es esto lo que yo quiero venderle. Esto. 4 de plata, bueno, igual me lo guardo, a ver. Vale, este sí que lo vendo. Y este me lo voy a dejar, porque... Es que a la hora de matar al jefe, igual me va mejor. Entonces, importante, que no tenga ningún champiñón. Y que no... Tenga... O sea, que tenga ningún champiñón ni tenga las pociones estas para que me curen. Perfecto. Así que teniendo todo esto, pues... ¡Epa! Nos vamos de excursión. Vale, entonces, a ver, voy a dejar esto aquí. Antes de nada. La piedra en su sitio. La piedra en su sitio. Las bellotas a la mierda. Y vamos a por ello. Bueno, las amatistas estas. Que a partir de ahora las coger y las venderé, porque no lo había pensado. ¡Epa! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Epa! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, perfecto. Vale, ahora es cuando viene lo guay. ¿Qué es? ¡Oh! ¡No me he cogido las lentes! Vamos, lo típico. Así que volvemos. Nos llevamos las lentes. Y nos ponemos aire. Lo típico que pasa siempre, pero bueno. ¡Uuup! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! Para adelante, para adelante. ¡Uepa! Bueno, vamos por aquí. ¡Uup! La verdad es que no recuerdo si he entrado ya en alguno de estos, pero yo voy a entrar igual. ¡Uepa! Vale, aquí no hay nada. Perfecto. Pues vamos a por el siguiente. Vamos a ir a por el siguiente. Vamos a tirarnos con la antorchita. ¡Uepa! Genial. Vale, aquí tampoco hay nada. ¿Qué nos interese? Vale. Bueno, está el altar S, que es lo que nos interesa, pero no... Pero no... Bueno, ¿qué? A esta velocidad suprema que salen desde el agua. Vale, entonces. Este ya está. Y nos vamos por arriba. Con la antorcha en la mano para ver algo. Vale. Me gusta muy poco ir por aquí, porque al ser tan... ¡Uepa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Está irregular, por así decirlo. Es difícil ir con el gancho. Pero bueno, vamos a ver. Este también está vacío. Para afuera. Vale. Champiñones, bills... O bills, o como sean en plural. Bills, supongo. Sí, bills. Nada, otro agujero vacío. Vale. No sé si ya lo dije, pero... Como esto es una guía, voy a explicarlo otra vez. ¡Uf, tío! Vale. Lo que pasa aquí es que siempre hay unos cuantos que son falsos. Y hay, bueno, otros cuantos que son verdaderos. Y nosotros, pues, lógicamente tenemos que ir al verdadero. Que creo que es este. No sé por qué me da la tentación. Sí, es este. Es este. Es este. Perfecto. Entonces nos ponemos aquí. Vamos a ir poniendo antorchitas. Y bueno. Entonces, ¿a qué hemos venido? Pues hemos venido básicamente a los faltares. Pero ya que estamos aquí... ¡Epa! 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 A ver. Relax. Relax. Tú que eres pequeño, tú no vas a hacer nada. Vale. Ahí. Qué buena. Qué buena, qué buena. Aquí. Tú, ¿qué hay aquí? Cuchillas. Vale. Me llevo esto. Me llevo las antorchas. Las granadas y el boomerang este que lo voy a vender. Vale. ¿Veis? Y ya está. Entonces. ¿Por qué venimos aquí? Vale. Básicamente es para dos cosas. La primera es esta que acabamos de ver. Para hacer... Bueno, voy a sacar el arco que voy más rápido. Vale. Y la segunda cosa por la cual venimos a esta... Aquí a la corrupción es... Que ya lo veremos dentro de poco para romper estos orbes. Que bueno, ahora no puedo romper. Pero que dentro de poco podré... Bueno, sí que puedo romperlos, pero no... No me he traído ni las bombas ni nada. Entonces. Una vez que estamos aquí... Nos ponemos aquí... Epa. ¿Pero qué? ¿Me vas a dejar explicar o no me vas a dejar explicar? ¿Pero explica ya? Vale, vale. Voy, 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 voy. No, no... Vale. Perfecto. Una vez que estamos aquí, nos ponemos encima del altar. Y es como si fuera una mesa de crafteo, pero para objetos especiales. ¿A qué me refiero con objetos especiales? Pues objetos... Joder, vaya puntería tengo. Objetos para... Vale. Objetos como, por ejemplo, esto. El ojo de mirada desconfiada. Que lo que hace es... Invocarnos cuando sea de noche el ojo de... O como se diga. Que es lo que iba a hacer en este episodio. Así que, bueno. Vamos a esperar a que se haga de noche. Voy a cortar el vídeo para que no os tengáis que... Esperar por aquí. Bueno, mientras vendo y tal. Tienda. Vamos a ver, aquí te voy a vender la mala hierba. Va, la cuchilla me la voy a quedar para tirárselas al ojo. Esto fuera. La argolla esta me la voy a quedar. Ya me lo hemos dicho. Las amatistas las voy a vender. Porque por ahora no las voy a necesitar. Esto. El pececillo. Va, va. Me la voy a poner. Me la voy a esto. Las pociones las dejo aquí. Bumerang. 16 de plata. Está bien. No me la voy a poner, la verdad. A ver. Tiene muy poco daño comparado con esto. Y bueno, las lentes me quedan 5. Que ya invocaré otro ojo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve invocar el ojo de este, por ejemplo? Pues, básicamente para recolectar minerales endemoniados. Porque te dan bastantes. Y cuando ya tienes bastante equipo te cuesta relativamente poco... ¡A la mierda el conejo! Te cuesta relativamente poco matarlos. Así que vamos a coger esto. Vamos a esperar a que se haga de noche. Y bueno, pues ahora vengo. Y ya estamos aquí. Ya es de noche. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo se nos da esto del ojo. Está aquí por si me estoy muriendo. Es una tontería, pero... Vamos a empezar gastando las juchillas ninja. ¡Ojos, Kuchu! ¡Kuchu, Kulu! ¡Kulu, Kuchu! ¡Kuchu, Kuchu! Bueno, no quito nada, pero se ataco muy rápido. Es por eso que me las he puesto. No quito nada de nada, pero... O sea, como me tenga que matarlo así de... Quitándole... Tres, cuatro, tres... ¡Buah! Me voy a morir. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Tiene miedo, tiene miedo. Vale, ya le hemos quitado cuatrocientos de vida. Eh, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Vale, yo tengo vida de sobras. Mientras no me tire de la casa y me pegue la hostia padre. No, madre mía. Ya he liado. Sea posible. Vale. Uh, casi la lío. Va, voy a... Me cago en la leche. Vamos, vamos. Madre mía, madre mía. ¿Cuánto vida te queda? Dos mil. Le he quitado ochocientos. Bueno, está bien. Es que el problema es que son estas cuchillas que no quitan... No quitan nada de nada. Vamos a ver si con esto le quitamos un poquito más. Pero es que ha atado mucho más lento. Esa es la putada. Como te esquivo, eh. Oh, esa vida me va a venir. De perla. Ah, mira, esta estrella también. Y pa' mí. Bueno. ¡Ay! Me rodea los ojillos. ¡Ja, ja! Como te meneo, eh. Tienes miedo. Está bien tener miedo. Lo que... Igual me queda un poquito corto de flechas, ¿no? Ya verás cómo lo tengo que matar con la espada. Qué risa. ¡Ja! Bueno, tengo material suficiente, creo, para hacer más flechas. Vamos, vamos, vamos. Esta es la parte difícil, esta es la parte difícil. Le quitamos más vida, pero... ¡Buah! Le he quitado también bastante más. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, pa! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! Madre mía, ya lo tengo, lo tengo. Está cobardado, está cobardado. No sabe cómo, no sabe cómo enfrentarse a mí. No sabe cómo enfrentarse a mí. Eh, cuidadito, eh, con mi doctor ya. 500 de vida. Bueno, si le doy alguna flecha, tal vez... ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 400, 400. A ver, 300, 300. Vamos, vamos, 317. Ya está, ya está. Tienes miedo, eh. Está. Madre mía. No sabe ni dónde meterse ya. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡Madre mía! Mierda, ahora me mato, ¿sabes? Aquí contra el suelo. Ojo, Clucho ha sido derrotado. Muy bien. Y si me termino una poción, eh, hay que ver. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una... Opa. Una recolecta de lo que nos ha dado. Y vamos a analizarlo con más detalle. Semillas corrompidas, corruptas. También conocidas como corruptas. Pociones curativas menores. Menores, estas son. Ah, vale, pero solo se pueden almacenar 30. Vale. ¿Qué más? Estrella caída. Y mineral demoniado 52. Bueno, esto no es lo importante. Si no, lo importante es que dentro de poco aparecerá un nuevo NPC. Que ya veremos en el próximo episodio. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, mineral demoniado. Vamos a ver. Puedo hacerme esto y puedo hacerme esto. Y encima nos ha dado bastante dinero. Muy bien. 13 lingotes. No es mucho. No nos servirá de nada. A ver. Igual sí, igual para hacer el arco. A ver. Madre mía. Ya tengo el arco. Y 5. Bueno, no puedo hacer nada con 5. Pero ya tenemos el arco que este mete... Ya empieza a meter bien. Entonces. Analizamos la situación. Esto me lo voy a meter ahora. Esto lo vamos a dejar aquí. Mineral demoniado. Vamos a ver. Esperate un segundito. Esto. O sea, aquí, perdón. Perdón, en el horno. Puedo hacerme 2. Y con... Y con 7 no puedo hacerme nada. Vamos a ver. Es que no ves exactamente las cantidades. Bueno, no podemos hacerme nada. Vale, entonces. Hemos matado esto. Y ahora aparecerá la Adriada. Que ya lo dejo para el próximo episodio. Porque no sé cuánto llevo de tiempo. Y tampoco quiero pasarme. Y eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. Que iremos a la oscuridad. O a la corrupción. O a como queráis llamarle. Y nos vemos en la próxima, chicos. Vaya hostias, mete esto. Hasta otra.